ocurriendo específicamente a la avioneta que fue localizada allá en Chalbalich, Canquiché. Vamos directamente con el coronel Rubén Tellez, que tiene mayor información al respecto, ya que se ha prácticamente asegurado el área y se sabe de tres personas que se fugaron de la misma. Adelante, coronel. Buenos días. En efecto, la aeronave en cuestión estaba siendo monitoreada por el sistema de radares de la Fuerza Aérea desde ayer por la noche. A esta se le dio seguimiento hasta el municipio de Ixcán. Válgase hacer saber que en este municipio van 464 días o iban 464 días sin que se pudiera o sin que se realizara ningún aterrizaje de este tipo. Sin embargo, este pareciera ser un aterrizaje de emergencia, pues la mayoría de las posibles pistas clandestinas ya se encontraban ocupadas por unidades militares. Cuando el personal de la brigada responsable de esa jurisdicción se presentó a la comunidad Ixcán, ya encontraron la aeronave vacía, no encontraron ninguna persona. Hay posibles indicios de que estas personas puedan estar ahí. También se manejan versiones de que pudieron haberse fugado del lugar. Sin embargo, eso ya es una cuestión que tendrá que determinar el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil cuando se presenten al punto. Mientras tanto, el personal militar se encuentra ya resguardando y asegurando la avioneta que pasa a convertirse en evidencia de uno de estos casos. Con esto, estamos hablando de la aeronave número 20, que es localizada en lo que va del año, que podría estar relacionada con actividades ilícitas y es la primera en el municipio de Ixcán en todo lo que va del año. Gracias al coronel Rubén Tellez por habernos dado esa ampliación de lo que está sucediendo. Estaremos a la espera ya de lo que dé a conocer el Ministerio Público en base a la investigación y cuando ya se ingresa al interior de la aeronave. Por el momento está coordinada el área, asegurada por parte de elementos castrejas.